El presidente Enrique Peña Nieto enfatizó ante la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, la importancia de continuar trabajando en la renegociación constructiva e integral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el objetivo de construir la renegociación en el corto plazo. Estados Unidos y la Unión Europea acordaron iniciar discusiones con miras a lograr un acuerdo para eliminar las tarifas, barreras comerciales y subsidios en sus intercambios de bienes industriales. Entre los temas abordados durante la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y la ministra de Exterior de Canadá, Chrystia Freeland, figuran comercio, migración y desarrollo, informó Marcelo Ebrard, propuesto como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después de 43 años de que en el país solo hubiera una bolsa de valores, inició operaciones un segundo mercado, denominado Bolsa Institucional de Valores, para ofrecer a empresas una nueva fuente de financiamiento, así como mayores opciones a inversionistas. A bajo costo y sin dañar la salud y el medio ambiente, alumnos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron una máquina que con un extracto de baba de nopal, cal, sal y agua, obtienen pintura orgánica. John De Luisa, nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presentó a los directivos que lo acompañarán en su gestión y destacó que los objetivos más importantes serán los deportivos. El cantante Celso Piña, el rebelde del acordeón, con su carisma rindió tributo a la cumbia colombiana y su influencia para llevarla por el mundo con su propio estilo mexicano dentro de la decimosegunda Bienal Internacional de Radio.